Na 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 Oh man Vente vente Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí gozamos como es Aquí la montamos como es Huepa huepa Hello everybody Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido, dile como es Un banchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Un banchero, cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría No me voy a contagiar Alegría Aunque las cosas en tu vida no estén al cien Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no más trama La verdadera felicidad me llama Alegría pa' mi alma, sin ramayama A su tiempo llegará lo que no tengo Pero hoy voy a agradecer por lo que tengo Avanzando hacia adelante me mantengo Y aunque me tiren piedra no me detengo Let's go No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme Pero mi tristeza llego a su fin Mi sonrisa brillando como Blin Blin I'm so blessed, feeling like a king Un banchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Un banchero, cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está bulte Alegría No me voy a contagiar con Alegría Caribbean connection, nobody lo told me And at the party, never party I'm making honey Está todo bien if you don't know me Pero tú tienes que conocer a my homie Pan, 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 prr Con autoridad Pan, 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 prr Para la ansiedad Pan, 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 prr Para la depresión Y alegría Sin más carena Para el corazón Uh, la, la, la Estoy vivo Para celebrar el principal motivo Uh, la, la, la Estoy activo Y todo lo negativo Lo derribo Don't worry Be happy Como la cara de Nick Quieres decir Dímelo papi Si quieres la dirección De este party song La locación Está en tu propio corazón Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí gozamos como es Aquí la montamos como es Huepa, huepa Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí la montamos como es Te dimido Dile como es Un panchero Mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Un panchero Cuando quiera Puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full de Alegría Al mundo voy a contagiar Alegría Un panchero Un panchero Hello, hello, hello Un panchero Hello, hello Hello Oh man Un panchero Calidad, conexión Love body, love dummy Un panchero Love body, love dummy Esta alegría no viene por lo que tengo Esta alegría viene por lo que soy Arran de mí, no man Ibar Corte No, 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 no No, no, no 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 Si Dios lo hizo una vez Sé que lo volveré a hacer No quebrantaré mi fe Así que en ello confiaré Sé que va conmigo donde quiera que yo vaya Pegar a mi lado siempre en cada batalla Así que no me rendiré Así que no me rendiré Si Dios está conmigo entonces yo no tengo nada No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que la sin palabra siempre permanece No, 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 no falla Dios nunca falla Oh, ah Algunas veces yo me quejo Porque no tengo lo que anhelo Pero mi padre me dio un consejo Que mi fortuna tenga el cielo Ay, tú eres el que sabe lo que a mí me conviene Todo el positivo sé que de ti proviene Aunque la mareja suba tú me sostienes Ya me sale todo conmigo, te mantienes Esperaré por tu momento Si no estás tú yo no lo intento Prefiero tu procedimiento Aunque sea fuego lento Si él está conmigo entonces yo no tengo nada No, 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 no falla No, 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 no falla Yo estoy seguro que la sin palabra siempre permanece No, 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 no falla Dios nunca falla Él está ahí, ahí, ahí Te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Yo le he visto actando en mí, en mí, en mí Él no parará de impresionar No parará de impresionármelo No, 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 no falla No, no, no falla Yo estoy seguro que la sin palabra siempre permanece No, 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 no falla Dios nunca falla No, 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 no No, 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 no One blood, one blood, one blood It doesn't matter where you're from There's blood for everyone One blood, one blood, one blood Let the weak say I am strong Stay put on Babylon Love, it moved me sin So watch it make me pass Because the blood set me free So you can't stop me time The blood come here for the liver It doesn't matter how many time you pull the trigger No, 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 no gold digger And I stop me now, nigga Christ's blood flow like a river Shut up the heart and deliver Once they put a giant and the whole body shiver The remedy in the blood for the sinner Me give a winner Him and the great mediator Show me love and favor Sing God like paper Tear them up like paper Move the guilty cases True time and spaces And different places And culture and races And faces And the blood they have for the bad man And turn them in the God man free One blood, one blood, one blood Let the weak say I am strong Stay put on Babylon One blood, one blood, one blood It doesn't matter where you're from There's blood for everyone More push up like a shark No take no talk Boy, this the program The damn damn start to bark Blood, the rod and body Line on cooler All the one blood from the grass Can't change your heart This is no nothing We fry up like chicken pot This is blood that comes We wash off your dirty heart Right in your tongue Where you use like a pice And that can get rid of bad man Like what? Who them? Hang up and look like I know who no be a cock You think you're hot Well, the blood they have to cool you Fire chime around The blood they have to cool you Living in nothing but a one blood can save you One blood, one blood, one blood It doesn't matter where you're from There's blood for everyone One blood, one blood, one blood Let the weak say I am strong Stay put on Babylon It move me sin so watch it make me pass Because the blood set me free So you can't stop me time One blood, one blood, one blood Let the weak say I am strong Stay put on Babylon One blood, one blood, one blood It doesn't matter where you're from There's blood for everyone It doesn't matter where you're from It doesn't matter where you're from Let the weak say I am strong It doesn't matter where you're from You say that you love me It doesn't matter where you're from Y solo pudiera entender Whoever knew that things were going to end up this way I never knew that you would always love me this way No me lo merezcas Siempre me diste de tu amor Tienes lo que es eterno Y siempre me das de tu calor Porque sin ti me muero Y me llenaría de dolor Siempre estás aquí Nunca me dejaste Solo, solo, solo No estoy Solo, solo, solo Solo, solo, solo A mi lado, no estoy Siempre estás aquí Nunca me dejaste Me recuerdo cuando yo te conocí Pero tú me conociste más antes que yo nací Me protegiste, no supe que estaba ahí Recibame esta canción Cada letra es para ti Cada letra You told me to trust you I took a leap of faith Te amo con todo I never seen your face Desde que te rompí el corazón Como un millón de veces Sin hablar la vida a meses Soy el que no te merece Muchas gracias Sin tu gracia estaría perdido Ahora cuando me llamas Respondo Soy tu hijo Y I've been in the depths of the dark You never left me alone I could always feel your heart Your plan has always been perfect I just had to play my part You always wanted to use me I just had to let you start Eres mi aire para respirar Desde el principio hasta el terminar No me dejas de ir Solo, solo, solo No estoy Solo, solo, solo Solo, solo, solo A mi lado estoy Siempre estás aquí Nunca me dejaste Oh, oh, oh 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 This for you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah I remember when we used to kick it You was screaming gang You was misfit Now you feeling late Like you can't show up Don't know how to pray Let your hands go up Now you feeling low Like you can't go up Over to the faith And you can't grow up But look at what he did with me I know he could do the same Remember when we used to sit in the front Now you dodging calls Doing what you want I know you living wrong And you messing up But his arms open saying hurry up This story's not done It's just setting up And all the things that he did conmigo I know that he can do it contigo Take my advice Mi amigo All you gotta do Is say see And you'll never be Solo, 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 solo No, it's sorry Solo, solo, solo Solo, solo, solo A mi lado Siempre estás aquí Nunca me dejaste Solo, solo, solo No, it's sorry No, it's sorry Solo, solo, solo Solo, solo Solo, solo, solo A mi lado Siempre estás aquí Nunca me dejaste Não, it's sorry Uuuh Uuuh Uuuuh Uuuh 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 Uuuuh Iju Ziii Uuuuh Uuuuh Uuuh U blanc